Desde New York, bienvenidos al vacilón de la mañana. ¡El show! ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días, alegría. Buenos días. ¿Estás feliz? No se escucha. Pero tú me escuchas, es que yo no me escucho. A ver, préndele, préndele, préndele. Súbele, súbele, flaco. Súbele, súbele. Ay, no oigo nada, pero bueno, nos vamos. No oye nada, dale ahí a los tuyos. Mira a ver si está desconectado. Estamos bien y encantada aquí de tenerte de invitada nuevamente al vacilón de la mañana porque nos traes muchas cosas interesantes. Oye, pero muchas cosas, muchas cosas. ¿Cómo te has tratado por aquí? No, de verdad, muy emocionada de estar aquí una mañana fresca, se siente rico afuera. Ustedes están aquí como el caveman de New York. Pero realmente afuera está fresco, está rico, está el solecito. Nice, nice. Llegaste tú, es por eso. Mi amor. Oye, contenta, porque la última vez que estuve aquí, ¿qué fue lo que estábamos? Estábamos promocionando otra canción. Andaba con esta muchacha. Con Lali, claro, lindo pero bruto que hicimos de estar con nosotros. Pero pues ahora, imagínate, después de tanto tiempo, ya estamos de vuelta. Y estoy de vuelta con esta canción, Ya Tú Me Conoces, junto con Mau y Ricky, que la verdad, me encantan esos chavos. ¿Los conocen? Sí, claro. A ti también te conocemos. Son lindos. Pero esa canción es dedicada a tu esposo, Ya Tú Me Conoces. Bueno, no, tampoco le pongas el saco a él. ¿Por qué me vas a poner el saco, hombre? No, esa canción es realmente ese como himno de, o sea, si tú ya me conoces así, tal cual, ¿por qué me quieres cambiar? Vete con otra más, ¿no? Búscate a alguien como tú, no friegues, no, vengas aquí a fregar. Pero a ver, ¿estás de acuerdo? O sea, si tú ya me conoces, Blas, ¿no? Pero eso también va para ustedes las mujeres, que siempre quieren venir a cambiar a los hombres también. Si ya tú me conoces, ¿por qué quieres cambiar? Ándale, ok, vamos a empezar con esa ronda. Tú estás diciendo, si tú ya me conoces, ¿qué? ¿Para qué me quieres cambiar? Ahora vas tú, flaco. A ver, si tú ya me conoces, ¿qué? ¿Para qué me quieres cambiar, entonces? No, eso ya la dijo. Ay, no, se te frió el cerebro. Si ya tú me conoces, ¿para qué me...? ¿Para qué me quieres llevar al gimnasio? Haceme cuadrito. Muy bien. Eso. Eso, si está cayón. Si ya me conociste, mujeriego, DJ, ¿por qué me quieres volver ahora un sacerdote? Ahí, ya ves, ya ves. Exacto. Entonces te buscas una persona que te acepte tal y como eres. Sí. Por ejemplo, esta muchacha que es comelona, le encanta comer a las madrugadas y eso, imagínate. A ver, a ver, entonces, si tú ya me conoces, ¿qué? Déjame comer. ¡Eso! ¡Déjame comer! Total, me engordo. Por eso te digo que esta canción es un culto. Es la nueva canción de Talía con Mau y Ricky. Si tú ya me conoces, ¿y quién escribió esta canción? Mau y Ricky. Fíjate que yo los conocí hace unos años cuando ellos compusieron una canción para mí, una balada impresionante. Todavía ellos ni siquiera despuntaban como cantantes. Sí, sí. Y me hicieron llegar esta balada por lo que reste de vida, se llama. Espectacular. Y de ahí hicimos esa conexión, esa amistad. Entonces, ahora que estaba yo componiendo, buscando canciones para lo próximo que viene, ellos se enteraron y me hicieron esta canción. Me la mandaron en un demo. Ellos la cantaron en su casa. A su estilo. A su estilo y me la mandaron. O sea, tenemos esto, cántenla, mándenmela. Cuando yo la escuché, yo dije, ya, o sea, esta canción primero no se la den a nadie más, la canción. Ah, claro. Ok, ok. Y por favor, vayamos a hacerlo los tres. O sea, los tres están bien. Sí, un trío. Un trío. Sí. Ah, pero bien. Sí, dale bueno. Porque es que realmente el input que pusieron en la canción estuvo increíble. O sea, yo dije, más bien me sumo yo, que está sensacional. Y algo que tienes la idea es que tú eres muy versátil y te adaptas a todas las generaciones. Y eso lo podemos ver con Mauricio y con Lali también. Eso es algo bueno en ti, que yo veo que siempre te actualizas. Siempre estás como a la vanguardia de todo lo que está pasando hoy en día. Mira, es que sabes que la vida es un cambio constante. Cada segundo, cada minuto, uno está cambiando, uno está evolucionando. Todo alrededor de ti está cambiando. Pues mira, mira, mira. Entonces, ¿estás de acuerdo? Tienes que tú también evolucionar. Mira, como la vida es un cambio y todo tiene que cambiar y tiene que evolucionar. ¿Qué tal ahora si tú te casas conmigo? Y déjese un... Hey, Tommy, hey, this is for you. Dile, dile en inglés, porque acuérdate que también, pues, digo, pon tus votos en inglés. Ponlo, ponlo el aire en inglés. Debe siempre tranquilo, porque después de siempre lo que no puedes sacar del vacilo. Aún mejor si no entiendes. Si no entiendes. No, tampoco, tampoco. O sea, maybe like, you know, swimming in the Hudson River, maybe. You never know. Oh, some cement boots here, you never know. It's Italian. Ok, nos estamos viendo como Los Sopranos. Oh, my God, I miss that show. Very much. Qué buen show. Speaking of Los Sopranos, ¿tú no has pensado hacer algo para Netflix? Everybody's doing Netflix. Me encanta Netflix. ¿Sabes qué? No sé si hacer algo o no, pero soy súper adicta a Netflix. Sí. O sea, por ejemplo, ahorita estoy en la adicción de Walking Dead. Again. Oh, sí, porque sale una serie muy famosa. O sea, es que me encanta. Estuve viendo la serie tuya de Sweet Sixteen que tú hiciste para HBO, yo creo que fue. Ah, la de Quinceañera. La de Quinceañera. Buena, sí, muy buena, porque es acerca de nuestras tradiciones. Why not take up las novelas de nuevo y hacerla en Netflix? No, no digo las novelas de nuevo. Yo creo que las novelas ya fueron lo que fueron. Ya pasó. Porque, no, es que son como historias y novelas que las siguen repitiendo en todos los países y las siguen replanteando. Son como esas que ya se quedaron. Yo no puedo regresar a ser marimar ahorita. O sea, no puedo. Marimar ya, con su marimar chiquita. A menos de que tú seas pulgoso. Si tú seas pulgoso. Yo cuando me baño vivo cantando, marimar. Muy bien. No me pregunté, ¿qué fue? Me parece, oye, pero entonces hay que hacer el TikTok de marimar. Vamos a hacerlo. Claro. Mira, mira, para Pulgoso, cuenta con él. Es que ya, o sea, le mando el contrato today. Él hizo su audición justo ahora. Acaba de audicionar por el bus. El bus está contratando a Pulgoso. Por el revivir. Por ejemplo, manda a Pulgoso a hacer algo. Dile. No, pero acuérdate que Pulgoso tiene que hablar y tiene que, you know, interacción. Pulgoso siempre pensaba, ¿pá, su mecha, marimar? Él siempre pensaba cositas. Pero aquí no creo que piensen. ¡Ay! Loco. Lo identificó. Pero ya tú lo conoces. El vacilón de la mañana.